Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a su canal local de Miato, pasamos a revisar todo el informe y la noticia. Y así damos inicio al informe y las noticias, le contamos que Nacipentano ha iniciado celebración del mes de la patria, dando bienvenida a la primavera. Un nutrido y variado programa de actividades ya se están desarrollando en nacimiento para celebrar como corresponde el mes de la patria, lo que permitirá a sus habitantes y a quienes visiten la comuna disfrutar plenamente a lo largo de todo septiembre. En este contexto, diversas actividades organizadas y apoyadas por el municipio se están realizando con el propósito de rescatar y fomentar las tradiciones, el folclor y la cultura de nuestra tierra en la línea de la actual administración edilicia, liderada por el alcalde Hugo Inostroza. Una de las primeras instancias de celebración se produjo el viernes 4 de septiembre en el gimnasio de la escuela El Saber, recinto que fue copado en su totalidad por los adultos mayores de la comuna, quienes lograron dar la bienvenida a la primavera y el mes de septiembre con cuecas y tonadas. El show fue amenizado con la presentación del grupo Los Rotitos de Nacimiento, la obra de teatro La Escuelita, los bailes de quienes integran el taller de cueca del adulto mayor y la música del grupo angelino Los Guasos del Bío Bío. A lo largo de la celebración, el público corrió y bailó cada una de las cuecas y tonadas, cumpliéndose de esta manera el objetivo del municipio de brindar a los adultos mayores una nueva instancia de participación y de paso iniciar como corresponde el mes de la patria. En este contexto, el alcalde Hugo Inostroza reiteró la invitación a toda la comunidad nacimentana para ser parte de la celebración número 215 de nuestro país, en recuerdo de la constitución de la primera junta nacional de gobierno, participando en familia de las diversas actividades que aún restan en septiembre. Entre lo programado destaca un servicio de acción de gracias el domingo 13 de septiembre a las 11 horas, en la Iglesia Metodista Pentecostal, ubicada en calle Francisco Jordana 353, conciertos fiestas patrias de la orquesta clásica Nacimiento, el domingo 13 de septiembre a las 17 horas, en el gimnasio de la Escuela El Saber. Feria Agrícola el miércoles 16 y jueves 17 de septiembre en el Paseo del Artesano, y un desfile ciudadano el jueves 17 de septiembre a partir de las 11 horas en calle San Martín. Para el mismo jueves 17 de septiembre se tienen preparados juegos ecuestres a las 15.30 horas en la media luna del Club de Rodeo e inauguración de ramadas a las 20 horas en la cancha Coinac. El viernes 18 de septiembre se realizará una misa de acción de gracias a las 12 horas en la parroquia Divino Salvado y diversas actividades entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre en la cancha Coinac, incluyendo juegos populares, muestras de artesanía y show nocturnos con variados invitados. Finalmente el programa de fiestas patrias contempla una fiesta de la chilenidad el sábado 26 de septiembre desde las 10 horas en el Colegio Teresiano Padre Enrique y una gala coral por el 40 aniversario del Coro Magisterio el martes 29 de septiembre a las 20 horas en la parroquia Divino Salvador. Inversión de 62 millones de pesos para hogar de menores en Santa Bárbara. Una buena gestión ante el cename de la actual administración del municipio de Santa Bárbara que tiene a su cargo el hogar de menores Padre Remigio Gubaro permitirá la realización de trabajos de mejoras en la infraestructura del inmueble para brindar una atención de calidad a los menores y personal residente en el establecimiento. Junto al sacerdote Mauricio Zapata, el director del hogar Padre Remigio Gurano, Mauricio Reyes y el director de la CESPLAN Claudio Muñoz recorrieron las dependencias las que próximamente serán objeto de renovación gracias a proyectos financiados por el cename. Se construirán nuevos baños, mejorar la iluminación existente y cambio del techo del gimnasio. La inversión es de 72 millones de pesos. El alcalde manifestó que estas obras significan un gran adelanto para continuar contribuyendo a la gran obra que dejó el legado El Padre Remigio Gubaro. Y piden anular contrato de empresa a cargo de las obras del Paseo Colón en Los Ángeles. El concejal angelino Víctor Salazar solicitó la caducidad del contrato del municipio con ESM Ingeniería bajo el argumento de que existirían irregularidades que deben ser analizadas. El concejal sostuvo que el contrato no puede continuar y se debe anular para que sea la municipalidad quien administra el proyecto de aparcaderos subterráneos y paseos semi-peatonal Colón, considerando que habrían situaciones irregulares en el documento como un permiso viciado que no permite el plano regulador de la comuna para la construcción de los estacionamientos. Por su parte, el alcalde Esteban Krause indicó que la solicitud del concejal responde a una petición de la comunidad y que tras la firma con ESM, la empresa debía comenzar la reparación del paseo, sin embargo, aún no se concreta. Junto con ello, recordó que la Contraloría no permite la modificación de la base del contrato, por ello están buscando soluciones alternativas al documento que hipoteca la ciudad por 35 años. Recordemos que la empresa ESM debe realizar mejoras en el paseo semi-peatonal, que contempla la estandarización del tramo entre Lautaro y Tucapel, donde se reemplazarán baldosas, adoquines y se incorporarán árboles y banquetas. Vamos a una pausa de miedo, volvemos con más noticias. Tonto como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. ¿Por qué vencí así? Yo no soy un cabre chico. Se lo iría en la cara. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Mujeres, es nuestro derecho. Vídeo. Vídeo. Teres. ¡Gracias! ¡Gracias! La Academia Sarmiento Black Bet de la comuna de Tucapel se presentó con la cantidad de nueve alumnos, logrando primer, segundo, tercer y dos cuartos lugares. Primer lugar obtenido por Denis Rivas Vilches Cinturón Negro Primer Dan, quedando nominado campeón panamericano año 2015-2016, venciendo a diferentes rivales, entre ellos el campeón panamericano 2014-2015, representante de Brasil. Segundo lugar obtenido por Elias Kem, cinturón amarillo, categoría adulto, cinturón de color. Tercer lugar obtenido por Adrián Joffre, cinturón amarillo, categoría adulto, cinturón de color. Cuarto lugar obtenido por Eduardo Vargas, cinturón azul, categoría de 13 a 29 años. Cuarto lugar obtenido por Derek Vidal, cinturón púrpura, categoría de 9 y 10 años. Estos dos últimos lugares fueron obtenidos después de haber competido por el tercer lugar. La Academia Sarmiento Black Bet inició esa práctica deportiva en el año 2009 en la comuna de Tucapel, participando en diferentes campeonatos nacionales y panamericanos, y que pese a haber obtenido primeros lugares en nacionales, es primera vez que se logra obtener un triunfo de esta categoría, permitiendo esto participar en el próximo panamericano a realizarse en Uruguay el año 2016. El instructor Juan Sarmiento Lubarte agradece a la Municipalidad de Tucapel, en especial al señor alcalde José Antonio Fernández Alíster, por facilitar el gimnasio bicentenario, donde se realizan dichas prácticas. Prácticas deportivas basadas en los principios de cortesía, humildad, paciencia y superación. Logrando con esto un equilibrio de destrezas físicas, con el autocontrol mental, que permite una buena salud, buen estado físico y mental, como también el conocimiento de técnicas defensivas, ante un ataque con intento de agresión, manteniendo la tranquilidad y confianza del conocimiento adquirido, que generalmente convence al agresor de desistir de su intención. En la actualidad, dicha academia realiza clases en Huepil, Yungay y Campanario, en estos dos últimos lugares, en establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, siendo alumnos comprometidos, demostrando compromiso con el deporte y la educación. Y la influenza deja tres fallecidos en la provincia del Bío Bío, ninguno de ellos ha sido vacunado. Un total de tres personas han fallecido en la provincia de Bío Bío, a raíz del virus de la influencia durante la presente temporada. Ninguno de ellos se vacunó durante la campaña realizada por el Ministerio de Salud. Así lo dio a conocer la encargada del área de epidemiología de la Seremia de Salud en Bío Bío, Andrea Gutiérrez, quien sostuvo que dos de estas tres personas tenían una enfermedad crónica, por lo que podían vacunarse de forma gratuita dentro de la campaña que realizó el Minsal. Gutiérrez señaló que pese a ello, ninguno había recibido la inmunización, medida que los pudo haber protegido de los efectos de la influencia H1N1, donde además a raíz de sus edades, entre 55 y 65 años, las tres estaban dentro de los grupos objetivos de esta campaña. Cabe mencionar que en la región fueron 11 las personas que murieron a raíz de enfermedades respiratorias, las cuales en su mayoría fueron por el virus de la influencia H1N1. Vamos a una pausa y de mirad volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. Con la CET, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Yo les quería el derecho de poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pescan. Simplemente por la edad que tengo. A ellos no les gustaría que los trataran así. Pero como ellos son los que mandan, yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar y a opinar y también a dormir. Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Estamos presentando TVSUR Noticias. TVSUR Noticias. Una veintena de testigos prestó la Fiscalía en el marco de la preparación del juicio oral por el crimen del comunicador audiovisual de Los Ángeles, Ángelo Quesada. La defensa de los cinco imputados dio a conocer solo tres. Este martes se desarrolló la audiencia donde el fiscal Juan Carlos Vargas dio a conocer las pruebas en la antesala del inicio del juicio que debería efectuarse en octubre a un año de la muerte del reconocido reportero. La Fiscalía solicitó penas que suman 60 años de privación de libertad para los cinco imputados por el crimen del reportero Angelino, hecho de sangre que se registró en la capital de la provincia del Bío Bío. Y pese a nota fuerte alza llegando al 0,7% en agosto. Ayer martes, el Instituto Nacional de Estadística se dio a conocer que el índice de los precios del consumidor registró una fuerza alza en agosto llegando al 0,7%. Esto significa que la medida ha acumulado 3,4% en lo que va del año, mientras que el 5% a 12 meses. De acuerdo a la entidad, en agosto, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias positivas, 1 no tuvo incidencia y la restante precedió incidencia negativa. Entre las divisiones que consignaron alza destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, vestuario y calzado y vivienda y servicios básicos. En alimentos y bebidas no alcohólicas, las categorías con mayor aumento fue el 1% de la hortalizas, legumbres y tubérculos y carnes. De sus 76 productos, 53 registraron alzas, destacando la papa. En ese sentido, añadió que la única división con incidencia negativa fue recreación y cultura. Y bien, queda totalmente informado con las noticias de inmediato, nos vamos con la entrevista de Tomás Mochatti y a continuación con todo el informe del tiempo. Un simple accidente de tránsito da para pensar. Claro, el conductor de uno de los vehículos era Arturo Vidal, el hombre de extracción popular exitoso que llevaba un Ferrari nuevo. Lo primero y lo obvio, condenar a todos estos curados que andan al volante, a los que dejan huérfanos, lisiados de por vida, dramas humanos. Hay que ser estricto con los ebrios al volante. Pero pienso en el cabo segundo de carabineros Claudio Pessoa Collao, 41 años, 18 años de servicio, hincha de colo-colo. Vidal, ebrio, lo amenazó de ser el causante de un drama para todo Chile, de fregar a todo Chile. Un carabinero o él recibió un golpe de Vidal. Dicen que hubo además llamados dirigenciales para alivianar el asunto. Pero Claudio Pessoa Collao, este chileno entero, cumplió con su deber, no se dejó intimidar. Y sabe, llevo a la conclusión que ese señor, ese carabinero, es mejor que Andrónico Lupsic, que Carlos Eugenio Ladín, que Carlos, que Delano, que los Allé, que los Angelini, que otros. No estudió en el St. George, no habla inglés, no se codea todos los días en los salones, no sube al Everest, no va al foro de Davos, no tiene empleada en su casa. Y no corrompe, ni ahora se dejó corromper. Todo junto. El asunto entonces no es simplemente de educación formal. Arturo Vidal cometió un delito y además agredió a un carabinero. Y le dijo a Claudio Pessoa Collao que son unos vendidos. Soy Arturo Vidal. Dijo que además no era responsable del accidente y mintió. Pero el juicio de reproche que hay que hacer no debe ser el mismo para todos. Y no estoy hablando en términos legales, sino que en términos éticos. Porque no se puede reprochar a alguien que tuvo todas las posibilidades en la vida con respecto al que ha tenido posibilidades limitadas. El padre de Vidal se fue de la casa. Lo abandonó cuando tenía cuatro años. Su mamá pechugú lavando ropa y criando a cinco hijos en la comuna de La Granja. Yo quiero recordar que el 19 de abril de 2008, Guido Girardi se trasladaba al paraíso. Iba con chofer, fue fiscalizado por carabineros, con cerca de 140 kilómetros por hora. Le iban a pasar una infracción, obviamente, y se enojó porque él es senador. Y llamó a la subsecretaria de carabineros de la época, Javier Ablanco, que hoy, por esas cosas del coteo político y de la política, es ministra de justicia. Sancionaron a dos carabineros, Marcos Díaz y Claudio Gómez. Fue solamente la presión popular lo que impidió que la venganza del senador Girardi se concretara. Girardi estudió la alianza francesa, es médico, es senador, y tiene un patrimonio importante. Un patrimonio tan importante que le permite cultivarse. Lo de Girardi, lógicamente, es de lejos más reprochable que lo de Vidal, porque abusó del poder y porque, habiendo tenido educación, tuvo esa actitud. A propósito de educación, que ahora se habla de carrera profesional docente, no se habla mucho de los alumnos, y por lo tanto, los Vidal van a seguir existiendo, personas que no tienen posibilidades en la vida. Entonces, veamos el asunto con matices. Y ahí podemos llegar a la conclusión que los Girardi, los Angelini, los Delano, los Lavín, los Sayé, son bastantes peores que Vidal. Y qué decir de esos carabineros, esos carabineros que no se dejaron corromper. Y llegamos a la conclusión que sí es posible comparar la simple actitud recta de un carabinero, podemos entender la caída que ha tenido la clase política y empresarial de Chile, lo que origina, y además, ver que los que piden la salida de Vidal, imagino que serán tan inflexibles con un compañero de trabajo que llega ebrio, con algunas copas de más. Y me imagino que serán tan inflexibles con aquellos que han corrompido la clase política hasta el fondo. Un simple accidente de tránsito da para pensar. Ya estamos de vuelta de miato, nos vamos con el pronóstico del tiempo, pero antes se los damos a todos los Sergios y los Omar que están de onomástico. Para el 10 de septiembre en Los Ángeles, con una mínima de 1 y una máxima de 12 grados, despejado, despejado. También Quillico y Canteras, con una mínima de menos 2 y una máxima de 11 grados. Tu Capel, con una mínima de 1 y una máxima de 9 grados, despejado. Y Negrete, con una mínima de 1 y una máxima de 12 grados, despejado. Para el 11 de septiembre en Los Ángeles, con una mínima de 4 y una máxima de 14 grados, despejado. Despejado también Quillico y Canteras, con una mínima de menos 1 y una máxima de 14 grados. Tu Capel, con una mínima de 3 y una máxima de 12 grados, despejado. Y Negrete, con una mínima de 4 y una máxima de 14 grados, despejado. Esto ha sido el pronóstico del tiempo, le hacemos su preferencia. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, TV Suto ha utilizado transmitir programaciones para mayores de 18 años. Y antes de despedirnos, vamos a mandarle un besito a Edith Garrido, Judith Campo y José Vegas, que están de cumpleaños de hoy día. Que tengan una excelente noche. Estamos presentando TV Sur Noticias. Una tierra maravillosa, por eso a tardeser que no existe en ninguna parte del mundo, nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso. Adesso te digo, solo en la Toscana. Pero Graco, la Toscana de que hay que hablar está en Italia. ¿Dónde? Solo en Italia. Es vero. Esto es el Valle de Colchagua, en Chile. ¿Cómo? Chile. Los mejores destinos en un solo país. Chile es tuyo. Recórrelo. Disfrútalo. Cuídalo. Cernatur. Promoviendo el turismo nacional. Gobierno de Chile. También. Cernatur. Toscana. 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 Escojas la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Escojas la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Escojas la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Escojas la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor.